Soy aquí para animarlos a todos y para decir que estamos en un tiempo donde tenemos que depender de Dios, tenemos que accionar nuestra fe, porque en estos momentos donde parece que todo está fuera del control. Dios tiene la respuesta y Él sabe todas las cosas que van a llegar. Por eso tenemos que en este momento aprovechar de este tiempo para depender de Dios y saber que nuestro futuro está en Dios y con Dios y que aunque todas las cosas alrededor de nosotros se ponen más peor. Nosotros sabemos que tenemos nuestra esperanza viva en Dios. Un abrazo desde Italia a todos. Aquí la pastora Antonella con ustedes.